En 1989, los hermanos Suárez Bertis, Pedro y Patricio tenían una banda increíblemente exitosa junto a un futuro actor de telenovelas, Christian Mayer. Qué pena con ustedes, es que aparentemente mi baño se malogró y... Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Y además Arturo Pomar, quien tocaba la batería. El cuarteto se hacía llamar Arena Hush. Y temas como Y es que así sucede o Cuando la cama me da vueltas fueron temas que sonaron en gran parte de una generación peruana. Que recordemos, aquellos años Sender Luminoso jugaba Counter Strike nivel profesional en las calles de Lima. Pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de Pedro Suárez Bertis. Su pasión por la música, la formación de Arena Hush y el éxito y la separación de la banda. Y claro está su consagración como solista, así que es hora de subir del volumen a tus audífonos y altavoces. Porque hoy, en las historias del rock te traigo la historia de Pedro Suárez Bertis. Y claro está su consagración como solista, así que es hora de subir del volumen a tus audífonos y altavoces. Y estaba fascinado al verla caminar. Pedro Martín José María Suárez Bertis Alba Nace el 13 de febrero de 1969. Vivió toda su infancia y adolescencia en San Isidro. Y desde muy pequeño mostró talento para la pintura. Pero el punto de quiebre en su vida fue cuando su padre le dijo Oye Pedrito, inventa un superhéroe. Entonces el pequeño Pedrito dijo, está bien. Entonces inventó un personaje llamado el Capitán Eclipse. Y así aprendió del poder creativo. A su corta edad su padre le obsequió un piano y solidificó la nueva pasión de Pedrito. La música. Obviamente no pasó mucho tiempo en querer una guitarra. Quizás porque se volvió muy fans de los Rolling Stones. Y no, no hablo de la revista. Sino de la banda. Y en el colegio formó su primera banda con sus amigos de salón. Llamada Paranoia. Y contaba con nueve integrantes. Obviamente esta formación no duró mucho tiempo. El grupo de nueve se redujo a cuatro. Y fueron. Alex Cornubert en los teclados. Arturo Pomar en la batería. El hermano de Pedro. Patricio en el bajo. Y Pedro en la guitarra y voz. No lo pensaron mucho y cambiaron de nombre a Arena Hush. Y así grabaron en 1985 de manera rudimentaria el tema difamación. Pedro envió el cassette a la emisora de radio doble nueve en 99.1 FM. Curiosamente el tema no apareció en ningún álbum futuro. Pero gracias a ello había iniciado la trayectoria musical de Arena Hush. Y en el 87 hay un cambio en el grupo. Alex Cornubert se retira de la banda. Y en el 88 pasa a ocupar su lugar Christian Meyer. Este mismo año firman con el sello CBS. Y lanzan su primer álbum. Bajo un nombre homónimo donde llegaron temas como. El cangrejo sacudía. Me refrié en Brasil. Y cuando la cama me da vueltas. Tema que lideró con el puesto 1 en varias emisoras radiales. Gran parte de estos temas eran New Wave y Ska. Ya por el 89 la banda comienza a hacer conciertos. Y es donde Arena Hush se entera del éxito que se estaban cargando. La banda tocó en la feria del hogar y en el coliseo Amauta. Ahora un dato rápido. El coliseo Amauta lo había llenado su adestéreo el año pasado. La banda nunca se imaginó que lo llenaría de igual manera el siguiente año. ¿Y por qué nunca se lo imaginaron? Porque eran peruanos. Y claro, como dice el dicho. Nadie es profeta en su propia tierra. Pero bueno, lo llenaron de todas maneras. Así que, fin del dato rápido. En el 90 publicaron su segundo álbum de estudio. Ah, ah, ah. Donde llegaron temas como. Y es que así sucede. Es que sucede así cuando una chica es sensual. El rey del ah, ah, ah. Con soldaditos mil y una gran obra. Y a ese infierno no voy a volver. A ese infierno no voy a volver. En su mayoría los temas mantenían una estética new wave y una lírica muy sexual. Y claro, está comenzando desde el nombre de la portada. Estos temas, al igual que su anterior disco, lideraron las listas en las emisoras peruanas. Después de esto, la banda sin previo aviso se separaría. Cuando se encontraban en Miami, el grupo, excepto Pedro, planeaba renovar y buscar internacionalizar su música. Esta idea no le gustó a Pedro. Lo grave fue cuando Pedro no quiso que nadie toque sus canciones. Ni siquiera la misma productora. Patricio y Cristian tenían varias ideas. Pero Pedro quería que se mantuviera todo. La banda protestó. Me da el pincho tu filtro, me da el pincho tu cámara, me da el pincho tu jato, me da el pincho tu vida, me da el pincho todo. Y le dijeron que mejor se busque cuatro músicos y lo haga solo. Y Pedro consideró la idea y anunció que se retiraba de la banda para lanzarse como solista. Lo que te acabo de contar fue lo que declaró Arturo Pomar por un medio de prensa. Por otro lado, Pedro confesó que no dejó a Arena Hash para ser su etapa solista. Sino que Arena Hash se separó porque se había acabado la industria discográfica en el Perú. Y todos los miembros de la banda se lanzaron como solistas. Y claro, antes de ver a Christian Meyer junto a Edith González en Doña Bárbara, lanzó temas como Carreteras Mojadas. O Esa sí es una mujer. No sabemos qué sucedió en Ciencia Cierta, así que cada quien es libre de querer lo que guste. Así que dejen su comentario diciendo yo creo a Pedrito o no, yo creo a Arturo Pomar. El sábado 15 de mayo de 1993 la banda dio su último concierto en el Coliseo del Colegio San Agustín junto a Frágil y ese fue el fin de Arena Hash. Para Pedro no fue fácil dar sus primeros pasos como solista. Los medios lo juzgaban diciendo que estaba loco por abandonar un proyecto tan sólido y prometedor como Arena Hash. Y como dato no menor su padre acababa de fallecer hacía poco y su pareja de aquel entonces le dio la noticia de que estaba embarazada, quien por cierto se convertiría en su esposa. Pedro la tenía clara, así que comenzó a sacar sencillos en cassette. El primero fue el tema MLB, publicado el 2 de agosto del 93. Luego llegaría su primer álbum solista. Como dato extra, este disco iba a ser el tercer álbum de Arena Hash, pero bueno, ya se habían separado. El disco se publicó en octubre del 93 y salió bajo el nombre de No Existen Técnicas para Olvidar. Donde los temas Globos de Gas, Me le ve, Cuéntame y No pensé que era amor, se convirtieron en temas muy sonados en Perú y el álbum logró un triple platino. Para su sorpresa cerró el Festival del Cusco en esos mismos años y entonces comenzarían los Años Dorados de Pedrito. Concretando su éxito con el lanzamiento de su segundo álbum de estudio en el 96, titulado Póntelo en la Lengua, bajo la producción de Manuel Garrido Leca y el sello Sonny Music. El tema que destacó fue Los Globos del Cielo y Me Estoy Enamorando. Temas que sonaron fuertemente en el país vecino Chile. Y claro, entre otros temas como Mi Auto Era Una Rana y Sé que Todo Ha Acabado Ya. El disco superó las 40.000 copias vendidas y obtuvo el triple disco de Platino en Perú. Posteriormente se lanza a una gira adentro y fuera del país. En el 99 lanzó su tercer álbum de estudio, Degeneración Actual, donde llegó temas como Un Vino y Una Cerveza, El Tren Sexual y el tema homónimo del disco. El álbum fue muy bien recibido por la crítica y el público, además fue nombrado como Artista del Año por el Comercio. Este premio lo tendría por 4 años consecutivos, posteriormente en el 2003 lanzaría su álbum recopilatorio de éxitos y rompió lazos con Sonny Music y se aventuró bajo su propio sello independiente, Solver Label. Y lanzó su álbum titulado Play en el 2004, donde resaltaron los temas Lo Olvidé y su clásico más recordado, Cuando Pienses En Volver. Como dato extra, la letra habla de la nostalgia y los sentimientos de los inmigrantes peruanos que residen en el extranjero en busca de nuevas oportunidades. El tema se volvió un himno de la cultura popular peruana, o sea, primero está el pisco sour, luego contigo Perú, y después este tema. Mentira, exageré un poquito. En el 2006 lanzó el álbum Tark Show, donde llegaron temas como No Llores Morena y Como Las Mariposas. Posteriormente pasaría a firmar con la disquera Water Music España, y bajo este sello lanzó su sexto álbum de estudio llamado Amazonas. Su tema homónimo fue realmente muy bueno, y les confieso que fue el primer tema que escuché de Pedro en mi infancia, donde nos habla sobre promover el reciclaje y cuidar el planeta. Luego se fue de gira por Estados Unidos y gran parte de Europa y Japón. Y bueno, todo lo que sube, tiene que bajar. La diferencia de otros artistas de rock, en la cultura yanqui obviamente, siempre nos ha sorprendido por sus adicciones y lo acelerado que es vivir en el circuito musical. Pedrito siempre fue todo lo contrario, nunca tuvo adicciones y llevó una vida muy sobria y sana en su carrera, por lo cual su caída no se debió a alguna adicción o al cambio de la industria musical. Lo triste de esta historia es que en el 2007 se le detectó a Pedro atrofia muscular espinal. Pero ustedes dirán, ¿qué es eso? En resumen, es un trastorno que dificulta el hablar y respirar. La vida es hoy, ¿no? La vida es hoy. Es lo que el yoga te dicen los chinos, ¿no? Te dicen que la vida es hoy, que mañana o ayer es un tema totalmente virtual, ¿no? Por lo general crea un conflicto de coordinación entre lo que piensas y lo que dices. Un retardo o algo así. ¿Y saben qué es lo terrible de esto? Que esta enfermedad afecta a uno de cada 10.000 nacimientos. O sea, tienes que ser muy mala suerte para ser el uno entre 10.000 y no paremos ahí. Pasa que ese uno entre 10.000 sea cantante. ¿Pero cómo puedo tener tanta mala suerte? Entre el 2010 y 2011 su enfermedad se volvió más notorio, pero Pedro no paraba de tocar. Y es muy triste que tu público te juzgue de esta manera tan errónea. Viene a faltar el respeto al público chimbotano con una indeficiencia personal. Está ebrio, hasta parece que estuviera coqueado. Hasta parece que estuviera coqueado. Todos los chimbotanos estamos molestos, indignados con este caso. Es una falta de respeto. ¿Por qué? Porque creo que está variado, no sé, la voz está saliendo media rara. Y finalmente pasó a lo inevitable. Pedro se alejó de los escenarios. En el 2013 lanzó su libro Yo Pedro. Y al siguiente año le realizaron un homenaje llamado Cuando pienses en volver. No fue hasta el 2017 donde lanzó otra canción llamada Siempre aquí en mi piel. Y como no podía faltar, en el 2013 lanzó un tema con la ayuda de la inteligencia artificial llamado Amor, yo te perdí la fe. Muchos se alegraron por el regreso de Pedro, pero... bueno. Meses después, tristemente, el 28 de diciembre de 2023, fallece Pedro Suárez Bertis a las 6 y 55 de la mañana por un paro respiratorio a sus 54 años. Tras su fallecimiento, la revista Billboard lo apodó como el icono del rock peruano. Así que no me queda nada más que decir que larga vida a Pedro Suárez Bertis. Ahora dime, ¿cuál es tu tema favorito de ArenaHash o de Pedrito? Yo soy Dilloris Produce y si quieres historias de alguna banda o simplemente quieres lanzar datos que no añadí al video, puedes dejarlo aquí abajo en la caja de los comentarios. Si te gustó este top, es posible que también te guste la historia de los chicos malos de Boston, Aerosmith. Que a lo largo de su carrera se vio azotada por el éxito y las adicciones y obvio nos dejaron clásicos que se escuchan hasta la fecha. Así que dejaré esta historia por aquí y yo me despido. Cuídense mucho banda, un fuerte abrazo a la distancia y nos vemos en el siguiente video. ¡Y me diga el pinche de tu película, huevón!